Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a convertirse en el AFMEREI de toda Europa. El diario alemán Frankfurt al Wemaine publicó un extenso artículo sobre uno de los grandes hitos de los que presume el gobierno PSOE Podemos, el AVE de Extremadura. Un medio de transporte que el medio germano describe como el tren de la vergüenza para la segunda clase española. El corresponsal en España del citado diario para la península ibérica y el Magreb, Hans Christian Rosler, se explaya describiendo las nefastas condiciones en las que viajan los extremeños, y critica el anuncio a bombo, y plantillo del llamado tren rápido por parte del gobierno de socialistas y comunistas. Sacándole los colores a Sánchez y todo su equipo, el reconocido periódico alemán cuenta a sus lectores que el estreno del nuevo ferrocarril de alta velocidad en Extremadura se convirtió en una vergonzosa avería. Y constata la audiencia que supone viajar de la capital española a la portuguesa, el viaje de Madrid a Lisboa no deja de ser una pequeña vuelta al mundo. En Extremadura, los primeros viajeros del supuesto AVE se encontraron en un tren desde el que, según el autor, podían observar tranquilamente los toros y los cerdos ibéricos bajo los alcornoques. Para muchos residentes de la pobre región fronteriza, esta fue una prueba más de que solo son españoles de segunda clase, constata. El reportaje explica que el AVE viaja a Barcelona a casi 300 kilómetros por hora, mientras que el nuevo tren extremeño solo alcanza una velocidad media de 90 kilómetros. En la primera semana solo llegó a tiempo el tren con el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe abrieron la ruta. En el camino de regreso, el jefe de gobierno no confió en el tren. Tenía prisa y voló de regreso a Madrid, comenta Hans Christian Rosler. El periodista alemán, que también recoge en su texto las reivindicaciones históricas de la plataforma Milana Bonita, no tira la toalla. Sin embargo, una pequeña revolución está a la vista. La gente podrá viajar más rápido de Extremadura a Lisboa que a Madrid. Ello se debe a que, en Portugal, la línea ferroviaria de alta velocidad hasta la ciudad fronteriza del BAS se ampliará a finales de 2023. En la estación de tren de Badajoz suena un sueño. Una cigüeña solitaria da vuelta sobre las vías, donde apenas pasa nada. La emoción no hace más que aumentar por la tarde. Todo el mundo está pendiente de ver si el tren de Madrid llega a tiempo esta vez. Concluye. Desde que el 18 de julio de 2021 se procediese a la pomposa inauguración de Dálvia, todo ha sido un esperpento en sesión continua. Quejas porque en muchos tramos el tren aún va a la velocidad de una tortuga reumática y, por tanto, se siguen produciendo importantes retrasos. Así que visto que en tres días no se han producido más que quejas a mansalva, desde Repre han tenido que tomarse decisiones al respecto. Su presidente, Isaias Taboas, ha decidido el relevo del gerente de producción de servicios comerciales de la línea Madrid-Extremadura por no de sus retrasos. Pero los usuarios de la compañía no se conforman con esa decisión. Quieren ser como el resto de los españoles, y disponer de unos trenes en condiciones sin poder llegar a la capital, a Madrid, en poco más de una hora. Por eso no es de extrañar que las redes sociales fuesen un clamor ante la persistencia de los retrasos y las averías en las conexiones entre Extremadura y Madrid a pesar de la entrada en servicio de los nuevos trenes. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.